Eres tú toda mi vida Eres tú todo mi amor Eres toda mi alegría Y tuyo en mi corazón Yo te quiero a ti Tú me amas a mí Yo te adoro a ti Y tuyo en mi corazón Yo te quiero a ti Tú me amas a mí Yo te adoro a ti Y tuyo en mi corazón Eres tú toda mi vida Eres tú todo mi amor Eres toda mi alegría Y tuyo en mi corazón Eres tú toda mi vida Eres tú todo mi amor Eres tú toda mi alegría Y tuyo en mi corazón Yo te quiero a ti Tú me amas a mí Yo te adoro a ti Y tuyo en mi corazón Yo te quiero a ti Tú me amas a mí Yo te adoro a ti Y tuyo en mi corazón En busca de un amorcito A quien darle el corazón Voy persiguiendo tus sombras Y yendo tus pasos Por donde tú vas Quiero que seas mi amorcito Nunca te arrepentirás Es tan grande el sentimiento Que llevo aquí dentro Para ti no más Dame oportunidad No seas así Comprende Que en el amor Si quieres ser feliz Aprende Yo te enseñaré el camino Si eres mi destino Mi felicidad Ya sé lo que es el cariño Si eres mi destino Mi felicidad Ya sé lo que es el cariño Si eres mi destino Mi felicidad En busca de un amorcito A quien darle el corazón Voy persiguiendo tus sombras Siguiendo tus pasos Por donde tú vas Quiero que seas mi amorcito Quiero que seas mi amorcito Aprende Yo te enseñaré el camino Si eres mi destino Mi felicidad Ya sé lo que es el cariño Si eres mi destino Mi felicidad Ya sé lo que es el cariño Si eres mi destino Mi felicidad Cántale bonito Rocío Alejandra Como tú sabes Mi vida Yo te la di Mi vida Yo te entregué Mi vida Yo te entregué Porque te di Mi corazón Soñarme Siempre contigo Sentir Siempre que te quiero Quererte Siempre Y para siempre Y amarnos Una eternidad Mi vida Mi vida Yo te la di Mi vida Yo te entregué Mi vida Yo te entregué Porque te di Mi corazón Soñarme Siempre contigo Sentir Siempre Siempre que te quiero Quererte Siempre Y para siempre Y amarnos Una eternidad Quererte Siempre Y para siempre Y amarnos Una eternidad Quererte Y para siempre Queda Que te quiero Me estás destrozando el alma con tu desprecio Me quieres quitar la vida con tu frialdad Si quieres mirar la muerte yo te aconsejo No sigas perdiendo el tiempo con tu maldad Tírame, tírame, tírame el corazón Tírame, tírame, tírame con tu amor Tírame, tírame, tírame ya verás Ya verás que me muero, que yo me muero de la emoción Mentira, yo reconozco que soy muy necia Merezco que me destrozes el corazón Si quieres mirar la muerte yo te aconsejo Acábame con tus besos y compasión Tírame, tírame, tírame el corazón Tírame, tírame, tírame con tu amor Tírame, tírame, tírame ya verás Con un beso chiquito muy sabroso me matará Pintamos nuestra vida Nuestras iniciales en medio de un corazón Cuando fuimos estudiantes y conocimos el amor Te acuerdas que no importaba Variar la calificación Llenando de corazones los árboles y el salón Llenando de corazones los árboles y el salón El tiempo ya pasó, pero nunca voló El símbolo de nuestro amor De aquel recuerdito de ese amor bonito El tiempo lo conservó De aquel recuerdito de ese amor bonito El tiempo lo conservó ¿Te acuerdas de las iniciales, mi amor? Sí, mi hija, fue muy hermoso Sí, mi hija, fue muy hermoso, mi hija Llenando de corazones los árboles y el salón Llenando de corazones los árboles y el salón El tiempo ya pasó El tiempo ya pasó, pero nunca voló El símbolo de nuestro amor De aquel recuerdito de ese amor bonito El tiempo lo conservó De aquel recuerdito de ese amor bonito El tiempo lo conservó El tiempo lo conservó Tanto tiempo disfrutando Tanto tiempo disfrutando De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanita De mi vida Con lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No pretendo ser tu dueña De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sin ti No podré vivir jamás Sin ti No podré vivir jamás Y pensar Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me está Está lejos de aquí Sin ti Sin ti No hay cremencia y equidón No La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Sin ti no hay clemencia en mi dolor Te seguiré hasta el fin de este mundo, te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi ser. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré, yo te daré de mi vida el anhelo. Y tú serás ese faro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor. Y en un sueño viviremos los dos, los dos. Yo te daré de mi vida el anhelo. Y tú serás ese faro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor. Y en un sueño viviremos los dos, los dos. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te ríe sin que me dieras. Te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unido a mi existencia. Y sigo cien años, cien años pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unido a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Y sin embargo sigue unido a mi existencia. Que se quede el infinito sin estrella. O que pierda el alto mar su inmensidad. Pero en medio de tus ojos que no muera. Que el canela de tu piel se quede igual. Y perdiera el arco iris su belleza. Y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarte sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. Ojos negros, ojos negros, ojos negros, ojos negros, ojos negros. Y el canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú Me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros Quiero que no me vayas A olvidar Que no me vayas A fallar Porque te estoy Y no me vayas a olvidar Quiero que no me vayas a olvidar Que me recuerdes siempre, siempre Como estoy yo recordando Así quiero amor Quiero que no me vayas a olvidar Quiero que no me vayas a olvidar Quiero que no me vayas a olvidar Quiero que no me vayas a olvidar